El equipo recupera, recupera un poco la senda de la victoria y del buen momento, ¿no? Parece que dejamos atrás la mala racha. Sí, la verdad que ya tocaba, ¿no? Dejar las rachas a los cuatro partidos con derrota consecutiva y yo creo que ahora la dinámica vuelve a ser positiva y, bueno, hay que seguir aprovechando y hacer buenos los tres puntos el otro día en Tajonar, en casa, contra la Peña Sport, ¿no? Además, ¿marcaste? Siempre viene bien marcado goles. Sí, apoya, ¿no? Dio una ayuda en el momento en el que fue al equipo para el empate, ¿no? Que fue en un momento rápido encima. Bueno, una anécdota, ¿no? Como digo yo, pero bueno, importante marcar, ¿no? Que los defensas también colaboremos con el gol y, bueno, contento, ¿no? En esa parte que me toca. Ahí es tu fuerte un poco en esos jugadores a balón parado, ¿dónde puedes aportar algún ataque? Bueno, sí, está claro que los córners, los centrales tenemos que hacer más daño. La verdad que no habíamos hecho ningún gol los centrales todavía en córners o a balón parado y, bueno, yo creo que ya iba tocando que habíamos tenido un par de ocasiones y, bueno, la verdad que la primera que remate esta jornada bastante clara y, bueno, estuve de suerte que haga un gol, ¿no? Oye, parece que en las últimas semanas, pues, os habéis marcado en el vestuario, el objetivo de ese, oye, no, vamos a mirar la clasificación, vamos a ir partido a partido, tal, parece que funciona, ¿no? Sí, yo creo que nos quitamos un poquito la presión esa de tener que llegar a play-off sí o sí con la palabra, ¿no?, la presión que tú dices, ¿no?, de play-off. Y, bueno, yo creo que yendo partido a partido nos está yendo bastante bien y hay que seguir, ¿no?, pensar en la Peñas-Po y luego ya el siguiente fin de semana, pero mirar partido a partido. Bueno, pues de Navarro a Navarro, de jugar contra Osasuna, ahora jugar contra la Peñas-Po, es un equipo que está también en la parte baja de la clasificación, pero que tampoco va a ser ninguna pelita en dulce aquí, ¿no? No, no, está claro, ahora ya ningún partido va a ser fácil, ¿no? Ellos vienen jugándose las castañas, vienen aquí que están jugándose no descender, un partido súper complicado y viendo los últimos partidos en casa que hemos sacado nosotros va a ser más complicado porque probablemente vengan a esperar el fallo, que vengan a esperar sus ocasiones e intentar aprovecharlas, así que va a ser un partido de concentración y no tienen ningún fallo, ¿no? Bueno, ya sé que no queréis mirar la clasificación, pero bueno, la derrota del otro día a la Morevieta también abre una puertita más a… Sí, otro equipo que se deja puntos, ¿no? Y encima se los dejó en casa, que era donde estaba siendo más fuerte la Morevieta y bueno, nosotros, ya te digo, lo que tú dices, ¿no? Mirar partido a partido, cierto es que ahora todos los de arriba juegan fuera de casa, hay que aprovecharlo y bueno, nosotros tenemos que seguir mirando por lo nuestro, ¿no? Que es lo importante. Yo es que en Albacete ya la veía también, la nieve, ¿no? Pero se pasa un poquito de frío, pero bueno, uno se acostumbra, ¿no? Mientras todo vaya bien, lo demás es secundario, ¿no? Pero mejor que para el domingo no está así, ¿no? No, no, esperemos que no, porque si no me parece que jugar se va a jugar poco. Gracias a ti. Nada. Nada.